Este es Siloé TV en YouTube, Siloé TV en YouTube. Se va yendo la tarde lentamente, la tarde fría acá en la ciudad de Cali, pero especialmente en la barriga de Siloé. Ya se está oscureciendo más tarde, recuerden que hace 3, 4 días se oscurecía antes de las 6 y 20. Ya son las 6 y 32, 33 ya. Y nada que se va a la tarde. No demora encender la estrella de Siloé para darnos el mandato de la nueva noche acá en Siloé, en la ciudad de Cali, en Siloé. Esperando que ilumine la estrella. En este momento va a iluminar. Está iluminando a las 6 y 33 con 30 segundos, casi hasta las 6 y 34. Y no demora iluminar en contados segundos. Se va a encender la estrella y le da paso a esta nueva noche de hoy, 12 de enero de 2023, acá en la barriga de Siloé, Cali, Colombia, Suramérica. Ilumina en este momento la estrella de Siloé. Este 12 de enero de 2023, como ustedes la pueden observar allí. Y eso nos indica que la noche empieza acá en la ciudad de Cali, pero especialmente en Siloé. En el día número 198 de la pandemia, sin emergencia sanitaria en Colombia, en el Valle del Cauca, en Cali, en la Comuna 20, en Siloé. Sigue lloviendo por el vasto territorio colombiano, pero especialmente en el Cauca y en la parte de la Orinoquía. Y en Rosas que, como ustedes saben, es la vía Panamericana en las veredas de ese municipio de Corregimiento de Rosas, en el Cauca. Ese es el sur caucano norte nariñense. Obviamente, pues, está casi incomunicado el país. Hay que dar muchas vueltas para llegar al sur de Colombia y al norte de Ecuador y seguir hacia Perú, Bolivia, Argentina, Chile, Brasil. Esa carretera está interrumpida y, según dice el presidente, que vale más de 3, 4 billones de pesos hacer una nueva vía porque no se va a poder hacer el heli volado porque hay una falla geológica allí. También advirtió que las personas no pueden volver otra vez a vivir en esa zona. Les va a ofrecer terrenos para construir sus viviendas y, fuera de eso, les va a dejar una etárea o media etárea, según lo que consiga el gobierno colombiano, en esa misma zona para que tengan su chacrita, tengan su forma de cultivar. Pero, eso sí, les advirtió hoy a los caucanos que vienen a esa zona porque el presidente estuvo precisamente allá en Rosas esta tarde, de este 12 de enero de 2023. Las guaras de Siloé siguen transportando a la gente. Estuvo en esa parte el presidente de la República pues haciendo presencia, dándole moral a los campesinos, a los que viven en esas zonas que están golpeados por el invierno. Nosotros seguimos acá en la ciudad de Cali en este inicio de esta nueva noche porque la tarde se va yendo lentamente y levando paso a esta nueva noche de este jueves 12 de enero de 2023 con esta hermosa panorámica del sol golpeando los farallones de Santiago de Cali, el Cerro de la Virgen de Guadalupe, el sur de la ciudad de Santiago de Cali. Estamos en la Divana 51, entre el barrio Venezuela, Belisario y Cortijo. Se dedica una campaña de mi retenida, antiguo control de la iglesia de Fernando. La comunidad se sigue moviendo en particulares, se mueve en bicicletas, en motos, en el transporte masivo del municipio de Cali que conduce Metro Cali con una temperatura de 23 grados centígrados y hay amenaza de lluvia para las próximas horas. Estamos desde el segundo piso, perdón, desde el techo del buceo popular de Siloé haciendo este video para todas, todas y todes. Un saludo especial para la población de la Irdía, que son la población que van a ver en Siloé sin ITV. En los 95.900 seguidores, el 42% son de ese hermoso territorio de la Irdía. Por esa razón, los estamos saludando diariamente y sigan aprendiendo español con nuestros videos de YouTube. Y continuamos nosotros con este anochecer acá en la montaña mágica de Siloé, Cali, Colombia, Suramérica. Transporte suficiente, la gente ya entró pues en la primera semana de trabajo serio, donde ya no, ya llegan los horarios normales. Y la gente se mueve en bicicletas, allá la vuelo asando las arepas. La comunidad se mueve en taxis también, en bicicletas, a pie. En una noche que inicia fría, después de mucha agua en la mañana y al mediodía, aquí va a ir el A-72A, se pasa. No sabemos por qué uno para aquí en la puerta del buceo popular de Siloé. Cuando la parada oficial, debe parar ahí en la esquina o va a cometer ese error. Este es el A-72A. Sí, señor, se paró ahí, abrió la puerta y comienza a bajarse los pasajeros entre la deuda 51 y la deuda oeste. Es un error que comete este conductor de este alimentador. No se debe hacer. Aquí hay dos rutas alimentadoras del transporte masivo de la ciudad. Esta que es la ruta A-71A, que voltea a la derecha hacia Jardines de la Olora y después regresa al terminal Calle Araló. Y esta que es el A-72B, que parquea aquí al frente de la puerta del buceo popular de Siloé y de aquí baja a la izquierda por la deuda 51 hasta el terminal Calle Araló. Y aquí se devuelve este A-72B. Son las dos rutas alimentadoras del transporte masivo de la ciudad de Santiago de Cali que vienen hacia la barra de Siloé. Como le decíamos, a la derecha va el A-72A hacia Jardines de la Olora y ahí se regresa. Y esta que es el A-72B llega hasta aquí, hasta el buceo popular de Siloé, en el barrio El Cortigo y voltea aquí a la izquierda en la diagola 51 rumbo otra vez al terminal Calle Araló, allá en la calle Quinta, antiguo Camino Real. Así tenemos el transporte de la ciudad en Siloé. Tenemos las gualas, tenemos las motos, carros particulares, taxis, el Villagueda Belén. Bueno, diferentes formas de transporte tiene la comunidad de Siloé. Hay una oferta que obedece a la demanda, una oferta aceptable. A veces las rutas alimentadoras del transporte masivo de la gente de Siloé se demoran mucho. No es muy eficiente, pero de todas maneras lo asusta a mucha gente. Y ahora que el cable aéreo de Siloé está parado por mantenimiento o por el cambio de empresa que va a manejar el sistema de aerosuspendido, denominado cable aéreo de Siloé o biocable, va a estar parado desde ayer prácticamente. El transporte de las gualas de Contra Sol y La Estrella está prestando este servicio para todos. Continuamos en este inicio de esta rueda de anoche de hoy, jueves 12 de enero de 2023, acá en la ciudad de Cali, pero especialmente aquí en la barriga de Siloé, con una temperatura de 23 grados centígrados. Hay amenaza de lluvia para las próximas horas. La comunidad se mueve en motos, a pie, en estos camperos, en las gualas, a pie, insistimos, en el transporte masivo, en el Villanueva, en la ruta alimentadora G72A, G72B, en el cable aéreo de Siloé, pero que dejó de operar el día de ayer hasta el próximo mes de febrero. Y nosotros continuamos con un poco de frío contándoles a ustedes que la tarde se va esfumando y le va dando paso a esta nueva noche. Ahí viene otra guala más. La guala es una palabra nasa que significa grande, o sea que son camperos que los han alargado, por eso se llaman gualas, que prestan este servicio hacia La Estrella, hacia Pueblo Joven, hacia Lleras, hacia El Pascualito, hacia la Torre Brisas de Mayo. Y otras gualas y otros camperos van hacia el crucero, hacia La Reforma, hacia la vereda La Sirena, el corregimiento de la buitrera. Continuamos en este anochecer frío acá en la ciudad de Cali, pero especialmente en la barriga de Siloé, con mucha lluvia, no solamente en Cali, sino en el Valle, en el Cauca, en Nariño, y en un porcentaje elevado del territorio colombiano. El fenómeno de la niña, según el presidente dijo que posiblemente vaya la lluvia hasta junio, que es una cosa inédita, ya se lleva más de un año con lluvia y se continuará con este fenómeno de la niña, que es nada más que resaltar lo que muchos digan, que es el calentamiento global. Seguimos en este inicio de esta Buena Noche, este jueves 12 de enero de 2023, desde el segundo piso del Museo Popular de Siloé, aquí al frente de la sede de Cura de Capedonía y Merretaría, en el antiguo control de la Grisa Fernando, y diagonal al Monumento a los Diablos, que es una tradición que nació el 24 de diciembre de 1916, cuando cinco mineros de la población de Marmato, que trabajan sacando carbón en el sector de San Francisco de Siloé, bajaron borrachos y tocando y cantando, y los niños de las haciendas, de las ficas, de la hacienda Calla Braleo, le dieron moneditas y así comenzó la tradición. Bueno, que pasen buena noche, nos vemos mañana con más videos, pero en caso de que siga lloviendo y se presente algún agitador de riesgo físico en la comuna, más conocida como la Montaña Mágica de Siloé, haremos un informe especial para todos ustedes. Este fue el inicio de una nueva noche de hoy 12 de enero de 2023.